Desde la Música Bueno, Señor Pecado empezó sus ensayos en 2015 En 2018 entramos en estudio en La Casa de Nadie en Jalapa, Veracruz Y de ahí salió nuestro primer EP que tiene cuatro canciones La pueden escuchar en Spotify, nos encuentran como SR Pecado Y de ahí se sumó la alineación Empezamos Rocco de Santiago, un servidor Eric Estuvo también Ricardo Silva Y se fue sumando más personas hasta llegar a la alineación actual Donde está Luis Santos en la batería Está Fabián Pamplona en el bajo Está Emanuel en el sintetizador En la conga, Fercho Está en la guitarra, Derian Y en la guitarra líder, Ricardo Y un servidor, Eric Bueno, ¿por qué el nombre de Señor Pecado? Sinceramente queríamos un nombre rimbombante Que reflejara las letras de nuestras canciones y nuestra música Sentimos, y el público también nos lo ha hecho saber De que nuestra música es muy guapachosa, muy sensual Entonces queríamos algo por ahí rimbombante Y bueno, Señor se lo pusimos también Porque es como que la parte de alter ego De decir, bueno, soy un pecador Pero qué tal si soy el Señor Pecado Soy lo que nadie quisiera en su casa Pero que tú también eres así, ¿no? Entonces somos esos malos hábitos Que no nos gusta hablar Pero que todos hacemos Eso es Señor Pecado Bueno, el estilo de Señor Pecado Recae desde que nos gusta El rock, el funk, la música latina Gran parte de las agrupaciones Que fueron influencia para nosotros Fueron los Amigos Invisibles Plástico Grand Fund Reloit Red Hot Chili Papers En el caso de la voz A mí, Enrique Bumbury Saul Hernández Jim Morrison En el caso, por ejemplo De ya adentro del jazz funk Fue de Ricardo Silva Screaming, Headless and Torso Entonces Gran parte de nuestra música Es esa fusión Y obviamente también nos gustaba el dance Entonces Yamiro Kuai, ¿no? Entonces quisimos sumar todo eso Meterlo a una licuadora Y salió algo que denominamos Dance and Roll Lo que sería el Rock and Roll Pero con dance, ¿no? Entonces es toda esa fusión De rock, funk, latino Con un toque dance Y se nos ocurrió Por el mismo estudio del mercado Ya sabíamos que había muchas bandas rock Había muchas bandas funk Pero no había alguien que fusionara Una voz dramática, ¿no? Entonces se hizo eso Mi rango vocal es tenor dramático Entonces Una canción funk Con una Por mayoría las canciones funk Son muy Muy alegres Con voces muy alegres Pero ¿qué pasa si lo haces a la inversa? Con una voz más opaca Más salida de pecho Y bueno, ese es el resultado De lo que va haciendo Señor Pecado Una guitarra totalmente funk Otra guitarra rock Un bajo disco Batería que va jugando Entre el rock, funk y disco Y las percusiones Que le dan el toque latino Y aparte el sintetizador Que da la atmósfera Y ayuda mucho A darle sabrosura A nuestro género musical Y en general Ese es nuestro estilo Y nuestro género Dance and roll Bueno, sin duda alguna Les quiero comentar Que en Coaxacoalcos Están los festivales Normales Que todos conocemos Pero en Coaxacoalcos Gracias a Tercera Raíz A una banda hermana Se empezaron a hacer Algo llamados Improvisados Los improvisados Son Hoy quiero tocar Hoy saco el flyer Pum La gente cae La que tenga que caer O tenemos ganas De tocar el viernes Y hoy es martes Pum Sacas el flyer Y la gente quería Festivales Pero como no había Tanto presupuesto Se hicieron los improvisados De garage Sin tanto tiempo De invitación Simplemente es Cáigale banda ¿No? Gracias A ese tipo De movimientos Que se hizo En Coaxacoalcos Nosotros empezamos A tener Muchos Muchos Eventitos Cada mes Cada mes Teníamos Y nos fuimos Andando a conocer Con nueva gente De los festivales Que más Nos marcaron Fue el festival De Papalote Celebrado En Fortín En Monte Blanco Por Córdoba En Veracruz La verdad Nos ayudó mucho El poder conocer A bandas Como nunca jamás El poder estar con ellos En escenario Una experiencia Muy, muy, muy padre También nos apoyó Demasiado El haber estado En la presentación Del EP De Tokli Del Ocho Clock En Cozolia Y muchísimas gracias Por la invitación Y Poncho Muchísimas gracias Son parte de esto Este También lo que nos ayudó Demasiado O que nos Nos marcó Fue cuando hicimos Nosotros La gira La condoneta Este Sexo Condón In Dance San Rol La llevamos La llevamos A las preparatorias Y a las universidades De la ciudad De Coatzacoalcos Y tuvimos Una muy buena respuesta La verdad Tanto Por las autoridades Estatales Que nos facilitaron El poder El acceso A las instalaciones Y por la parte De los estudiantes De ahí En pandemia Un festival Que nos ayudó Demasiado Fue el festival Desde mis orígenes Que se hizo A través de Vía online Precisamente Y no hombre O sea Después de estar Casi un año En la escena muerta Que nos inviten A ese tipo De festival online Nos ayudó Demasiado Y creo que Hasta el momento Bueno y ahorita Que ha sido La racha Que estuvimos En Acayuca Ahí estuvimos Tercera Raíz Nosotros Y Chocloc Empezar el año Con un evento Así Wow Estuvimos En el que Exalcó Alvive Celebrado en Semana Santa También en nuestra Tierra Donde pues Vimos a A toda la gente Ahí que no esperábamos De que Que todo esto Empezó con un festival Donde llegaron 15 personas A vernos Y de repente Ya eran 200 personas Cantando nuestras canciones La verdad Es una experiencia Muy bonita De ahí viene El festival De los 500 años Se vuelve a repetir Lo mismo Y bueno Este es el momento Donde decimos Tenemos que llevar Señor Pecado A otras ciudades Ya es momento De salir de nuestra zona De confort Y aquí estamos En Villahermosa Tabasco Hemos compartido Escenario Con los Chocloc Con la Cruda Dominguera Con Chaco Project Árbol 9 Con este Nunca Jamás Max Chinack Los Aguasaguas Guacamole En su momento Y bueno Como Hasta donde llegó Esta amistad Que tuvimos con ellos Sinceramente Nosotros Los Chocloc Para nosotros Es un referente En el sur Y sin duda Sus consejos Nos han ayudado Demasiado Este Yo Ahora si He tenido El atrevimiento De vámonos De Cuaxaco Solia Tenemos que hablar Con ellos Y nos nutre Con información Actualmente Estamos trabajando Con los Aguasaguas Ya que Conan Contreras Quien es El encargado De producción De ingeniero En audio De Los Chocloc En la grabación También Es nuestro Productor Musical Y bueno De los Aguasaguas Entonces Como surgieron El círculo De amistades Hasta el momento Pues bueno Así es como Nos hemos movido Y bueno Compartir el escenario Ayer con la Cruda Dominguera Después de varios años De no compartirlo Pues también Es una grata experiencia A Señor Pecado Lo puedes encontrar En todas las plataformas Spotify iTunes Como SR Pecado Sin espacio Sin punto En Facebook Lo puedes encontrar Igual como SR Pecado En Instagram Como SR. Pecado En Youtube Como SR Pecado Ahí tenemos Un video Que de seguro Les va a encantar Porque grabamos Tuvimos la oportunidad De grabar Con las chicas Del Cañón del Sumidero Entonces Ese video Les va a gustar demasiado Ahí está Picarón Y bueno Como parte SR. Pecado Tenemos Un eslogan Y con esto Me quiero despedir Deseamos Que todos sus pecados Se hagan realidad Con las chicas Y con las chicas Y con las chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!